Bueno, sí, probando, un saludo para toda la gente que nos ve, estamos aquí desde el barril, programando Salsita Añeja, del disco número 4, la carátula del disco número 4, seguimos con la programación, mi gente, un saludito para toda la gente que nos ve, estamos aquí programando desde el barril, esto es Salsita Añeja, mi gente, un saludito para todos ustedes, deseándole a las madrecitas un feliz día, que la pasen muy bien, que las cuiden, entonces vamos a iniciar con un temita sabroso, vamos a dejar sonando este Happy Verde para toda esa gente que cumple años, entonces ahí les dejo estos, les dejo este temita para que lo disfruten. Estamos aquí cuadrando los controles, mi gente, para brindarles a ustedes una buena melodía, recuerden que estamos escudriñando este disco de Salsa, ahora va para bailar número 4, estamos seleccionando lo mejor de este álbum. Entonces, mi gente, un saludito de parte mía, desde aquí desde el barril, programando Salsita Añeja para ustedes. Feliz día a todas esas madrecitas hermosas, el que tiene la mamita, cuídela que vale oro, vale oro. Dios bendiga a todas esas madres. A todos cumpleañeros. Seguimos aquí, seleccionando lo mejor de lo mejor. El Barril Salsa Añeja. El Barril Salsa Añeja. Cumpleaños. Bueno, mi gente, vamos a arrancar con este temita sabroso. Vámonos con esto que suena así. Para ti Cali querida Que lindo mi Cali En la cesta te veo mi compay Esperando que pase el autobús Para irte a Juanchito a vacilar Y así bailar la salsa con Lulú Para toda esa gente de Cali Este temita sabroso Para los caleños, para los barranquilleros Que cada cual tiene su estilo de baile Y de gozar la salsa Pero todos somos una familia Un género musical que nos gusta Y lo disfrutamos Un saludo para toda esa gente Que de pronto nos ve que nos siga Y nos deja un like Aquí el Barril Salsa Ñeja Programando lo mejor para ustedes Para ir agua blanca Vacilar y así bailar la chancha con Lulú Isidoro Las chicas de las parriadas En las perrenas bailan mis ojos Y al ritmo de la campana Me van coreando Que vacío Mi padre cuando cantaba Decía la salsa La quiero yo Por eso quiero a mi padre Y quiero a la salsa Que canto yo La salsa del barrio es para gozar La salsa del barrio es para gozar Y esta noche yo te la voy a dedicar La salsa del barrio es para gozar Ay, no, varela No te quedes sin bailar La salsa del barrio es para gozar A llegar al ser señores También yo voy a invitar La salsa del barrio es para gozar A bailar la salsa Venga, misonero, sí, señor La salsa del barrio es la mejor Venga, misonero, sí, señor La salsa del barrio es la mejor Venga, misonero, sí, señor La salsa del barrio es la mejor Pa' Barrio Obrero, pa' San Fernando Ya yo me voy A la sexta me voy, a la Loma de la Cruz Oye, que no se es sabroso, y para Cali me voy Del puente para allá, Juanchilo Del puente para acá, Estacali Del puente para allá, Juanchilo Del puente para acá, Estacali La salsa del barrio es la mejor La salsa del barrio, Uruela, mejor La salsa del barrio es la mejor Y Don Huichola canta con mucho sabor La salsa del barrio es la mejor Caballero a todos les dedico mi canción La salsa del barrio es la mejor La salsa buena, la salsa buena que traigo yo Bueno, ahí teníamos este temita saborosito, el bayuno de Ray Pérez Excelente tema, recuerden que estamos aquí desde el barril, desde la ciudad de Ibagué Programando para ustedes lo mejor de esta carátula de salsa brada disco 4 Recuerden que tengo 40 álbumes para seleccionar lo mejor de lo mejor de salsa de golpecitos Salsita sabrosa para el bailador, nada de salsa rosa, nada de salsita monga, solo salsita brava Entonces nos vamos con este temita favorito que suena Ah si mi gente, para ustedes ¡Gracias! 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 de los habaneros vamos con este temita dios quiera nos van a bloquear ya que esto es una transmisión sin ánimo de lucro dios quiera que siga la buena melodía sonando para ustedes mi gente no es esto que suena así yo soy coleccionista me lo mando lo digo yo dándole puro golpe salsa del piso para el bailador lp 45 todos son clásicos ritmo sabroso para aprender este vacilón el mundo que si está bueno cha 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 y el son pero cuando quiero curarme lo que quiero en guaguaco en la mañana y la noche la gente me pide guaguaco avenida de sabroso eso es lo que dicen guaguaco guaguaco y tu verás guaguaco levántate la silla agarra a tu pareja y ponte a bailar eso guaguaco guaguaco levántate la silla agarra a tu pareja y ponte a bailar guaguaco 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 guacamole ¡Demetrio! Yo soy el DJ y no te pongas celoso ¡Guau, guau, guau! Al pente bailando, me siento dichoso ¡Con quien quiero es guau, guau, guau! Saco la campana, caballero, mira como lo gozo ¡No que quiero es guau, guau, guau! Tú tranquilos, pero el guaguoco me tiene loco ¡No que quiero es guau, guau, guau! Loco, loquero, 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 loco, loquero, loco me tenía ¡No te quiero es guau, guau, guau! A venir la verdad ¿qué rompe la anima? ¡No te quiero es guau, guau, guau la, 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 la cima ¡Por eso vamos a chivar! Lo que entiende poco a todo Lo que queremos es Guaguancó Esta orquesta de Avenida B tiene unos temitas sabrositos Guardan como ese estilo añejo de la salsa El estilo neoyorquino Entonces seguimos aquí mi gente Con la buena melodía Y esto es un temita como lo digo yo Salsa suave pero añejita Saborosita para el bailador Entonces este temita suena así ¿Cómo sufro por un lejano amor? Lejano estoy de un gran amor del cual fui dueño Lejano estoy, oh corazón, porque me apena Lejano estoy, pero de lejos te querré Que a cada instante te veré Como la luz de mi existir Lejano estoy, pero de lejos te querré Que a cada instante te veré Como la luz de mi existir A devolver a esos lares tan queridos Donde mi amor puro y santo te ofrecí Lejano amor, eres mi bien, mi adoración Mi inspiración, eres mi vida Y todo mi querer Lejano amor, eres mi amor Lejano amor, eres mi amor Lejano amor, del cual soy dueño Yo tengo, yo tengo, yo tengo amor lejano Del cual soy dueño Lejano amor, del cual soy dueño Yo sé, yo sé que un día vendrás A tu diar es tan querido Lejano amor, del cual soy dueño Pero me dejo Este es el sonido de Johnny Mara Y de Willy Cadenas A la vez Lejano amor, del cual soy dueño Si tú me quieres, mi vida ¿Por qué? ¿Por qué no regresas a mí? Lejano amor, del cual soy dueño Yo sé, yo sé que ha de volver el corazón A esos lares tan queridos Lejano amor, del cual soy dueño Yo que te ofrecí mi vida Mi corazón, mi ilusión, mi cielo verás Lejano amor Bueno mi gente, ahí teníamos Lejano amor De Johnny Mara con la voz de Willy Cadenas Entonces seguimos con este temita sabrosito Gozando la salsita añejita Sabrosita Para combinarla con un whiskycito sabroso De barril Vamos con esto que dice así ¡Gracias! ¡Gracias! Voy por el camino de un cañaveral La luna me guía hacia, hacia donde estás En la lejanía, en la oscuridad Dejo la cabaña que ha sido nuestro hogar Oye negra linda Oye negra linda, tú me estás matando Pero estoy seguro que tú estarás gozando Todo me recuerda a ese palmar Como yo te agarre, negra Como yo te agarre negra, te voy a matar Como yo te agarre negra, te voy a matar ¡Gracias! 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 Como yo te agarre negra, te voy a matar Como yo te agarre, te voy a enfriar Bueno, seguimos en sintonía Con lo mejor de lo mejor de Salsa Ahora va a bailar disco 4 Aquí, desde el barril Salsita Añeja Cuando suenan esos cuelos Señal voló a la sangre Oigo el sonar del guaguaco Repijando sin cesar Oigo una voz que me llama Dice, vente a gozar Que ya la rumba va a empezar Rumbero no te quede atrás ¡Gozala! ¡Ahí! ¡A gozar ahora! Este guaguaco me da inspiración Este guaguaco me da inspiración Ay, mira, mira, rumberito moderno No te quedes sin bailar, mi guaguaco ¡No te quedes sin bailar, mi guaguaco! ¡No te quedes sin bailar, mi guaguaco! Que ya la rumba va a empezar Música Sabrosito esto, con la voz de Chamaco Ramírez. Entonces, esto es sabrosito, mi gente, lo que escuchamos acá en el barril, Salsita Ñeja. Y escuchen esto que suena así. Música No me venga a mí con cuentos que no me tocan. Tu casuela estaba rota. Tu casuela, tu casuela mira para allá. Ya tu casuela va a pelotar. Ay, mira cómo quedó, pero qué pena a mí me da. Tu casuela estaba rota. Juro que tu casuela, tu casuela, tu casuela va a pelotar. Música Oye, si esas son cosas del destino. Tu casuela estaba rota. No, que no, 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 no me echen la culpa a mí. Ya tu casuela va a pelotar. Yo sigo, pero yo sigo, pero yo sigo, pero yo sigo solo en mi camino. Tu casuela estaba rota. Si esas son las cosas mamas del destino. Ya tu casuela va a pelotar. No, 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 no. Tu casuela estaba rota. Pero que mira, carcerita, no, no, me echen la culpa a mí. Ya tu casuela va a pelotar. ¡Eh! Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, seguimos en sintonía con lo mejor de lo mejor. Ahí sonaba la cazuela. Vámonos con este temita de Henry Fiol. Sabrosito, sabrosito, que dice así. Música Música Oye la voz del pueblo, tiene valor, valor, valor y mucho más Tiene valor, valor, valor y mucho más Música Oye la voz del pueblo, tiene valor, valor, valor y mucho más Tiene valor, valor, valor y mucho más Cuando el bacalao cambiaron por hamburguesa y coca cola Tus bellas amapolas en la nieve marchitaron Los sangres fríos reclamaron, esa gente no es de aquí Y yo que reconocí el veneno en la juzgada Por la puerta cerrada, a la brava me metí con coca Oye la voz del pueblo, tiene valor, valor, valor y mucho más Tiene valor, valor, valor y mucho más Cuando mi cantar oyeron, se dieron de mi mensaje Algunos le dio coraje, pero otros comprendieron Uno a otro se dijeron, ese sí tiene razón Hace falta compasión, falta ser consciente Va a defender nuestra gente con valiente corazón Oye la voz del pueblo, óyela Oye la voz del pueblo, óyela Oye la voz del pueblo, escúchala Oye la voz del pueblo, apréndela Oye la voz del pueblo, compréndela Oye la voz del pueblo, atiéndela Oye la voz del pueblo, tiene valor Música Música Oye la voz del pueblo, oye la voz del pueblo Escucha la voz del pueblo, aprendela Oye la voz del pueblo, entiende el amor del pueblo Oye la voz del pueblo, óyela Tiene valor, óyela Tiene valor, óyela Música 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 ¡Gracias! 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 La gente confusa, no cree ni en la profecía, pero eso es habladuría. Oigan queridos hermanos, aunque dan raíces buenas en todito ser humano. Mientras existe el amor, el cariño y la bondad, tenemos que combatir con ahín, con la amaldad. Pero que dicen que el mundo está lleno de maldad y de hipocresía, y que la gente confusa, no cree ni en la profecía, pero eso es habladuría. Oigan queridos hermanos, aunque dan raíces buenas en todito ser humano. Mientras existe el amor, el cariño y la bondad, tenemos que combatir con ahín, con la amaldad. Que viva el amor y que reine la armonía. Oye yo no te canto por protesta, lo que te digo es la pura verdad. Que viva el amor y que reine la armonía. Yo no le canto de hipocresía, porque yo uso la psicología. Que viva el amor y que reine la armonía. Que viva, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva el amor y que reine la armonía. Que viva el amor y que reine la armonía. Que viva, 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 que A mi, a mi, a mi no me venga con tanto pa' que te déjate de hipocresía Que viva el amor y que reine la armonía Mientras existe el amor, el amor, el cariño y la bondad Tenemos que combatir con ahí, con la matad Que viva el amor y que reine la armonía ¡Ay, na' más! A mi gente hay en Puerto Rico ¡A que lo lo hacen! A mi me dijo Tomi Olivencia No quiero guerra, quiero armonía Que viva el amor y que reine la armonía ¡Qué buena la paz! Que viva el amor y que reine la armonía Que viva el amor y que reine la armonía Esto es Salsa Añeja Veníamos a Chamaco Ramírez, excelente Bueno y seguimos aquí en el Barril Salsa Añeja Programando lo mejor de lo mejor Y esto que suena así mi gente para ustedes Para que le den like, para que me sigan Para que escuchen esta buena melodía Y los que no han escureñado esta Salsita Añeja Pues escúchenla, de pronto les gusta Y cambian esa Salsa Rosa, esa Salsa Baúl La dejan a un ladito para escuchar estos ritmos alegres Y dice así Pero Caco, me dijo, se cansa otro Pero Caco, me dijo, se cansa otro Que en ti, virita, para allá se formó Mambo y romba, pa'lante y pa'lante no hay cráneo, hay opinión Ahí nada más Mi socio, ni con la llen, mi hermano Que lo que son son Y lo que no pa' la cola La gente está murmurando Y ya te están cazando Se corre de boca en boca Los modernos bichachos Los jóvenes armoniosos Gritaban a toda voz Cada cuadra a su manera Como Dios lo destinó Mambo y romba, oye mi lindo, prego No, 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 la rumba es buena Oye mi lindo, guaguaco, mamá Mambo y romba, oye mi lindo, prego Oye, todo el que baila no se detiene En la cadencia del guaguaco, papá Mambo y romba, oye mi lindo, prego Caballero, no me pregunte por qué la canto Es que la siento en el corazón, mamá ¡Anda! Oye mi lindo, prego, José Rica Mambo y romba, oye mi lindo, prego Mambo y romba, oye mi lindo, prego Mambo y romba, oye mi lindo, prego Ay caballero, viva la rumba Ya se ha tomado la agitación, mamá Mambo y romba, oye mi lindo, prego Aquí te veo mambo con rumba Acompañado con un prego Mambo y romba, oye mi lindo, 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 prego Bueno esas trompetas sonaban sabroso mi gente Esto es mambo y rumba Acaso los escucha rumba, sabor guaguancó Entonces seguimos aquí con este temita sabrosito De este artista que uy Dios santo Tiene temas que nos ponen a gozar y suena así ¡Qué felicidad tan grande! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ala, la, 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 ben, 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 ben Elibene, 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 la, la, na, na, na ¡Ajá! Truco, tú que sabes trucos, así le dijo a su tía Se me acaba la energía Pa' levantar el más truco ¡Ay, Dios! Un sabio que estaba oyendo De ese sabio bien pelú Le dijo no traiga trucos No es el más truco que eres No es el más truco que eres Saltala, vela, perico, bríncala tú No es el más truco que eres Yo traigo tu voz moderno pa' trucos tú No es el más truco que eres tú Para que bailes tú y lo vaciles tú, mamá No es el más truco que eres tú No es el más truco que eres tú Dice ahí Sente cada luz A gozar Cuando yo cante, cantan todos Ven, ven, que eres tú Sabana, 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 vale va No es el más truco que eres tú No es el más truco que eres tú Ven a bailar la rumba De trucos tú, mamá No es el más truco que eres tú Cuido que ya viene Marumba con Juan Calaluz No es el más truco que eres tú Frente la vera y apaga la luz No es el más truco que eres tú Ave María que me dice que se fue para la guerra mambrú No es el más truco que eres tú Cu tru, 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 cu tru No es el más truco que eres tú Ven, para que bailes, Timberro y vaciles tú Vas el más truco que eres tú Eh, 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 eh Para que bailes tú No es el más truco que eres tú Ven, 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 vacílalo tú Siento un bombón, mamita, me está llamando a gozar Ven, 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 para gozar candela, Carmela, te voy a dar Ven, 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 no te me salgas pa' afuera vacilando Ven, 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 que tú te pareces a pumachumacu Ven, 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 ya se va Ven, 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 ven Bueno, ya escuchamos este temita famoso del gran chamaco Ramírez Trucutú Con la orquesta de Tommy Olivencia Vamos con este temita sabrosito de añejito, añejito Whisky añejito, sí que me tomo un whiskycito añejito Y esto que suena así mi gente Yo vengo de mi Perú A cantarle a mis hermanos A todos los americanos De esta tierra sin igual Bolivia, Ecuador, Colombia Panamá, Cuba y Venezuela Puerto Rico y Nicaragua Tienen su ritmo también Baila en mi ritmo americano Que todos somos hermanos Baila en mi ritmo americano Que todos somos hermanos ¡Anda! Que todos somos hermanos Que todos somos hermanos Ay mamá linda Tiendame la mano de verdad Que todos somos hermanos Los hondureños y salvadoreños también Que todos somos hermanos Oiga dominicano Les canta un hermano Que todos somos hermanos Hermanito Hermanito de mi vida Que todos somos hermanos ¡Anda! Que aquí de Perú Esta tierra linda Tierra mía Le canta Un hermano Que todos somos hermanos Que todos somos hermanos Oigan, oigan mis hermanos Que todos somos hermanos Por la ley de Dios Por la ley de Dios Que todos somos hermanos Oígame Virgilio Vendame la mano Que todos somos hermanos Para ti Nicaragua Costa Rica Te canta un país hermano Perú Que todos somos hermanos Que todos somos hermanos Que todos somos hermanos Que todos somos hermanos Todos, uno solo Que todos somos hermanos Que todos somos hermanos Yo les canto a los mexicanos Que todos somos hermanos Pero que todos, todos somos hermanos Que 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 todos somos hermanos Por la ley de Dios Que he dicho así Que todos somos hermanos Que todos somos hermanos Ay mamá linda Tiendeme la mano Que todos somos hermanos Que todos somos hermanos Oigan, oigan que yo Me voy con mi hermano Que todos somos hermanos Ahí sonó, ahí sonó Esto hermoso también de Enrique Lynch Y su orquesta Que todos somos hermanos Estos peruanos son varados para la salsa Y vamos con este temita Mi gente, ya vamos terminando La transmisión de hoy Vamos a programar este temita Y otro, y acabamos con la transmisión De hoy, de este disco de Salsa Brapa Bailar, número 4 Entonces seguimos con la transmisión Con esto que dice así Cuando yo te conocí En tu corazón y en tu alma lo llevabas Fue algo muy especial Que en mi momento viví Y por eso para ti Y por eso para que te llamas Si no te has cambiado el nombre Por teléfono te llamo Y tú nunca me respondes En barrio salsa Y me dicen que te vieron por ahí Bailando con otro hombre Ella cantó Ella cantó Y no respondes Música Ella cantó ¡Cállava eso, Magina! Con mucho amor Música Estoy llamando y no responde Si no te has cambiado el nombre Te estoy llamando y no responde Te estoy llamando y no responde ¿Dónde te esconde? Te estoy llamando y no responde Mi cabriana favorita, mi mujercita ideal Te estoy llamando y no responde Música Estoy llamando y no responde No me pude imaginar que me iba a enamorar de ti De esta manera Estoy llamando y no responde ¿Dónde te esconde? ¿Dónde te esconde? ¿Dónde te esconde? ¿Dónde te esconde? Estoy llamando y no responde Bueno mi gente, ahí teníamos Mayna, Mayna, Mayna Y me despido con este temita Mi gente, para todos ustedes Espero que hayan disfrutado esta transmisión Me despido con este temita Espero que me apoyen ahí con un like Y hasta el próximo video De este mismo tema De seleccionar lo mejor de este disco 4 Todavía nos faltan unos temitas por programar Entonces ya con hoy Ya hoy terminamos esta transmisión Y con esto los dejo mi gente Esto que dice así Un abrazo mi gente De todos los que les gusta este género de salsa añeja Un abrazo para todos Dios los bendiga Hasta el próximo video Yo soy así Así seré Y seré siempre Yo buscaré siempre lo mejor Para mi gente ¡Oye, espera! Yo soy así Así seré Y seré siempre Yo buscaré siempre lo mejor Para mi gente Quisiera el hombre cambiar Cambiar en su proceder Y en vez de pensar en mal Que todo piense en bien En bien de la humanidad Pues todos somos hermanos Y que nos demos las manos Para así poder cambiar esta vida Yo soy así Así seré Así seré Y seré siempre Yo buscaré siempre lo mejor Para mi gente Yo soy así Yo soy así Así seré Así seré Y seré siempre Somos signos de esperanza Signos de la humanidad Alguien a tus semejantes Y hallarás felicidad Yo soy así Así seré Alguien Y no vives aquí ¡Ah! ¡Ah! Yo soy así Así seré Yo soy así Así seré Yo soy así Así seré Aunque tú lo quieras Yo no cambiaré Yo soy así Así seré Donde haya odio Llevaré amor Yo soy así Así seré Donde haya injuria Existir para todos Oiga mi gente Oiga mi gente Lo cambiaré Con mis amigos De la calle Me quedaré Oiga mi gente Lo cambiaré Soy un hombre sencillo Y así me quedaré Oiga mi gente Lo cambiaré Y señora vacilando Siempre estaré Oiga mi gente Lo cambiaré Yo soy así Yo soy así Oiga mi gente Oiga mi gente Lo cambiaré Gracias por ver el video